Hola, 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 sí, hola, bueno, estaba, estaba, quería hacer una queja porque estaba escuchándolo al señor, este Loto, que yo lo sigo cuando él estaba en Canal 9, ya cuando él tenía la moto, la moto grande ese que andaba con los pelos al viento, que se le estén, le cacheteaban así el flequillo por la nariz cuando él le bajó por dividido, por ahí por la avenida cuando iba para el canal, ya yo lo conozco al señor Loto y lo sigo todos los programas. Que de hecho, es más, tengo mis hijos, mis hijos que ellos han agarrado, ellos han agarrado y han crecido viéndolo al señor López, y es más, son criados a leche porque don López, él agarraba y hacía las recomendaciones que tenía que tomar el pecho, que tenía que tomar el pecho los chiquitos y tantas cosas que nosotros teníamos, y gracias señor López, que bien que se estira mi chiquito, todas las cosas que hemos asumido gracias al señor López, y quería ver, y cuando, y lo que quería decir al señor López, que concidió, concidió con la, con la pino invertida a través de las, las, las cosas políticos estos, que no salen a la mierda, y que después andan, este, se postulan a una lista que se juntan a un par de amigos, por la ley de lema le toca el cargo, y son consejeros, no los conocen nadie. Escúchame. Y llegan a la, y llegan a la, a la, no los conocen ni a la casa, porque llegan ahí a la casa. Una pregunta, ¿cuál es su nombre? Y ellos tienen que hacer, y pégale al pecho, para que el pecho los ladre, porque no los quiere ir los pecho. ¿Cómo es su nombre, caballero? Pero ahí suben y se meten, se meten en la, se meten en la política, a los dos mes, mira, el primer mes, ya cambia la vida, el segundo mes, ya cambia en el auto, el tercer mes ya tienen peso en todas las marcas, los cristianos. Escúchame, usted, usted, usted es quintelista, usted es radical, ¿qué filiación política tiene usted? No, yo soy, hola. Sí, lo escucho. No, no soy, yo soy, sería Pío Contreras. Sí, ¿y qué? Usted tiene familia, dígame algo, porque lo estoy escuchando, estamos azorados acá, nunca hemos tenido... Acá tenemos, acá tenemos a la familia que ahora se recibe el bolsón, lo pone a la venta y sale adelante. Escúchame, ¿a usted le gusta Radio Fénix? Me encanta Radio Fénix. ¿Por qué le gusta? Yo le escucho todo el, todo el tiempo a Radio Fénix, porque es la única radio que te dice la verdad y no te mientes. Él te miente, te dice la verdad. Sí. Te dice la verdad y estas cosas son las que tenemos que... Acá le escucha toda la familia a Radio Fénix, todas las, todas las altas familias le escuchan, está la abuela también acá, también, después se levanta temprano para escuchar a los cozos. Escúcheme, ¿usted conoce? Yo la tengo a mi lado a la señora Mónica Villafañe, ¿la conoce? ¡Oh, Mónica Villafañe! ¿La conoce? Mónica Villafañe, si la habremos dedicado a Mónica Villafañe, la que de Carla Nueve, la conozco, Mónica. Claro, una rubia, muy, muy elegante. Gustavo Somero, del Vacio Matadero. ¿Lo conoce usted a Romero? Claro, ¿cómo no le va a conozcar a Somero? ¿Y qué, tiene algo que decir Romero o lo conoce bien? Somerito, Somerito, ahí está, gatito chico le han puesto a Somerito. No le, no me... No me he hecho los huevos, no más. Escúcheme, ¿la conoce la productora Romina? La productora, la Somina, otra, la Somina, es la María del Vacio cuando era cica. Escúcheme, hablemos del dueño, ¿lo conoce a Bocetti, el dueño de esta radio? Titi Bocetti. A ver, diga algo. ¿Cómo no lo conoce? Diga algo, no se achique, diga. No, le mando un saldo a Titi Bocetti. Titi Bocetti. Bueno... Oh, si le hablemos ahí, no, Titi Bocetti, vos estás allí, Titi Bocetti. Escúcheme, usted no sé, porque la voz me confunde, ¿usted es casada o casado? ¿Usted es no binario? No, no lo entiendo, perdóneme. No, Contreras, me pide, escúcheme, acá la guapasa, acá la guapasa con la abuela, que está, me dice, ay, por fin las he enganchado. Este, ahí la guapasa con la abuela. Dele, dele, usted dirá. Hola. Hola, mijo, ¿cómo le va a Danielito López? ¿Cómo le va, Nona, o su nombre? ¿Cómo le va a Danielito, tanto tiempo, Danielito, escúcheme? Bueno, escúcheme, Nona. Yo lo quiero mucho, señor Danielito. Escúcheme, ¿usted, a quién votó la, la, usted fue a votar la última elección? Sí, sí, y la última vez le votó a Milei. ¿A Milei votó a Abuela? A Milei. ¿Qué le gusta a Milei? Él está en contra de la caga política. ¿De la qué? De la caga política. Él dice, caiga la caga, paga la caga política. Y está bien, se tienen que ir. Ah, se tienen que ir. Escúcheme. No puede ser. El otro día, el otro día me gastó, me gastó cinco, entre pita y flauta, y gastó cinco mil pesos. Abuela, ¿usted toma mucho remedio? Dos mil pesos entre pita y flauta. ¿Saben lo que me han vendido los hijos? Dos mil quinientos, dos mil quinientos de pita, dos mil quinientos de flauta. Mire usted, increíble. El viejo que está por, cada día está más bajo el viejo. Sí. El otro día estaba el viejo en el fondo de la casa. Sí. Y yo estaba, yo estaba en la cocina y me grita el viejo. Sí. ¡Vieja! Y yo le digo, eh, vieja, eh, está bajo el viejo. Oh. Escúcheme. Y le digo, le digo una naranja, le digo el viejo. Sí. Eh, dice el viejo. Sí. ¿Era pelo? Sí, después de comer la naranja, me dice el viejo. No vende. Bien, ay, bien. Escúcheme, abuela, yo le mando un abrazo acá, Romero también le mando un abrazo, Romy. ¿La tiene Florencia? La Florencia. La chica acá, la chica que está con coso, con la camperita esa con brillo. La compañera de Daniel. Mi compañera, mi coreligio. ¿La tiene o no? Abuela. ¿Cómo le va, abuela? ¿Cómo? Ay, no me digas que te has casado. No, pero eso fue, no hace mucho, no entremos en esos temas. Escúcheme, ¿la tiene la chica, la compañera acá, Florencia, no? ¿No la tiene? Yo la veo todos los días. Ah. La veo todos los días. Ah, mire usted. Ajá, bueno. Bueno, escúcheme, ¿el fin de semana va a hacer algo? ¿Usted va a ir a bailar? Puede ser que vaya a bailar, pero no creo, porque ya nos ponen las grabaciones de Antonio Tormo en los lugares para bailar. Bueno, yo le voy a decir a Romero que le ponga una cortinita, ¿le parece? Eh, sí, bueno, pero, bueno, y él, y, 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 oye, López. Sí. Lo quiero, don López. Yo también. Acá quiere hablar, aquí quiere hablar Ramona con usted. Bueno, Ramona, hable un poquitito porque ya nos vamos del programa y ya tenemos que hacer el panorama de Feni, usted sabe, abuela. Bueno, acá le voy a llamar, este, ¡vení a hablar con el goceo de López! Hola, mijo, hola, Danielito. Hola, ¿cómo le va, abuela? Estoy acá con Florencia, con Gustavo. Ay, acá estoy, le ponen un fuego, mirá. No puedo creer que esté hablando con vos, no puedo creer. ¡Oh! Ya trae el ventilador, chile, tenía. Escuchame. Es una, es una arredura de tú, cuando te escuchas. Bueno, escúchame. Bueno, Ramón, sí. ¿Qué? López, vos te acuerdas cuando te ibas a esperar fuera de Canal 9, ¿no? Sí, me acuerdo, me acuerdo, tenemos un hijo en común, ¿qué querés que te diga? No, nunca me has querido nada, ¿no? No, no, nunca, no, 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 no. Ah, sí, sí, bueno, escuchá, Ramona, Ramona. Te amamos mucho, yo te quiero mucho. Escúchame, yo le mando un beso para Gustavo Romero, ¿tadí? ¿Le gusta a usted Gustavo Romero? ¡Ay, está rico para usted! Estamos a cinco casados de albañil, Gustavo Romero. ¿Cómo, cómo? Estamos a cinco casados de albañil, Gustavo Romero. Escúcheme, ¿lo tiene la última que le hago? ¿Lo tiene Martina Sebal, al director de cámara? Sí, Martina Sebal, sí. ¿Lo ubica? Sí, me acuerdo cuando estaba en pandemia, que no se podía circular, él me ofrecía cada rato venir a buscarme. Así es, y acá son muy pícaros, toda la gente acá es brava. Abuela. Abuela, que no coge abuela, te entréñale en un segundo. ¿De qué? ¿De qué? Te entréñale en un segundo. Bueno, lo dejo con un litbo piropo a la señora Villafañe. Por favor, cuídese, señora Grande. Acá la tengo a mi derecha. Dígale algo a la señora Mónica, con mucho cariño, por favor. Bueno, Mónica, que no sé cómo vas cuando se agranda acá todas. Te queremos parecer a vos. Acá en el barrio de Antonio, me has comentado, ¿viste cómo está la Mónica Villafañe? Mira, es la compañera de mi talento, está nueva. Está nueva, nueva, nunca taxi. Bueno, vamos a hablar en serio. Yo te quiero, hablando fuera de personaje, te quiero mucho. Yo, estamos con Héctor Javier Díaz, es uno de los mejores personas que yo he conocido, un humorista increíble que ha sufrido mucho la pérdida de un hijo por COVID. Te queremos mucho. Yo te quiero profundamente, y hemos hablado en la vida, y nos apreciamos mucho, Héctor. Te queremos, te respetamos. Sos un humorista increíble. Qué lindo sería que, ojalá que la vida nos pueda encontrar en algún programa o algo. Te queremos. No, nada, nada. Y te compadecemos por el dolor que lo tenés acuñado de tus hijos. Porque perder dos hijos no es joda. Gracias, Dani. La verdad que es un gusto, un gusto estar con vos. El otro día te dije de las cosas que no te gustan de hacer, porque yo te debo la mitad de mi carrera en los medios. Por esa simpleza que tenés para decir las cosas, por esa humanidad, por lo que sos. Porque por ahí la gente mira el locutor, el que está, pero detrás de ese locutor hay una persona excelente a la cual admiro, respeto, y la verdad es que, no sé, me viene el alma a hablar. Y cada vez que me preguntan si hay alguien influyente en mi vida, en los medios, siempre te cito porque... Mi hermano, te voy a interrumpir. Mi hermano, espectacular. Ni me acerco a lo que sos como persona. Héctor, bendiciones, te quiero mucho, y todas las bendiciones a tus hijos en el cielo, Dios mío. Te quiero mucho, Héctor. Te quiero mucho. Gracias, igualmente, vos sabés que sos muy importante para mí, y te mando un abrazo gigante, un gusto estar, ojalá que algún día... Que Dios nos... Ojalá, me encantaría. Sos un humorista de la hostia. Gracias, loco. Gracias. Gracias, hermano. Te mando un abrazo. Gracias. Héctor Javier Díaz. Admirable, admirable. Perdió a sus hijos por COVID. No, no, un dolor. Un fortalecido. Y cómo la lleva, y cómo la lleva. Un tipo entrañable, entrañable de personas. La verdad, vos vieras lo buena persona que es. Esos riojanos que valen oro. Gracias, Flor, nos vemos. Nos reencontramos el lunes, y bueno, buen fin.